Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un nuevo personaje del evento de Lilo y Stitch y estoy hablando nada más ni nada menos que de Lilo. Ya conseguimos todos los requisitos necesarios para darle la bienvenida y bueno, este es el personaje que yo estaba esperando es el que más me gusta de todo el evento, además de Stitch, pero bueno, Stitch es el último entonces bueno, primero Lilo, después Stitch y bueno, acá vamos. Vamos a nuestros personajes, vamos a Lilo miren ahí aparece, ¿qué tiene? Ay, la muñeca, claro, ¿qué va a tener? Ay, la muestra, ay qué tierna Miren, miren, ya nos salió algo, dice Lilo, ¿estás bien? Quiero decir, ¿estás bien, verdad? ¿No estás herida? Nani, estoy bien. No digas tonterías. Solo estaba intentando encontrar el punto débil en la parte trasera de este robot gigante. Ya sabes, para darle una patada y romperlo en un millón de trozos. Funcionó en Automatron 3, venganza de Automatron. Dale la bienvenida a la hermana. Este se ha detenido antes de que pudiera encontrar su punto débil. Quizá doy más miedo de lo que pensaba. Y ahí la tenemos. Miren, miren, ahí está nuestro parque caminando. Ay, me encanta. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Lilo, has sido muy valiente tratando de salvar a Stitch, pero la próxima vez búscame a mí primero. Lo haremos juntas. Lo sé, Nani. Eso es lo que intentaba hacer todo este tiempo. Incluso llegué a nuestro punto de encuentro antes que tú. Te esperé cuatro minutos enteros y luego me puse a buscarte, pero supongo que eres muy buena jugando al escondite. Jejeje. Supongo que estaba corriendo por todas partes. Lo siento, Lilo. Lo haré mejor la próxima vez. ¿Qué tal si nos vamos a casa y hablamos? Envía a Lilo y a Nani a ponerse al día en su casa. Esa es la primera misión que tenemos que cumplir. A ver, demora dos horas. Bueno, vamos a enviarlas ya mismo. Miren, ahí va Lilo corriendo. Bueno, mientras vamos a los personajes a ver qué es lo que necesitamos para subir a Lilo en nivel 2. Miren, son muy pocas cosas de los requisitos nos piden. Dos flores, una muñeca de Scrum, solamente un gorro de orejas de Lilo y 500 monedas del evento. Y en 6 segundos ya subimos a Lilo a nivel 2. Bueno, espero que pronto la podamos subir. Después de cumplir esta misión vamos a ver qué se nos viene. Porque si miramos el calendario, el siguiente objetivo es construir el restaurante Ohana. Así que bueno, ese restaurante ya está habilitado, pero tenemos que cumplir primero algunas misiones. Y además, pronto se nos va a habilitar también la última ficha de Stitch, que es el gorro de orejas de Stitch. Esperemos que pronto se habilite, así lo podemos conseguir. Piden 15 y bueno, esperemos que no sea muy complicado porque ya estamos en los últimos días. Bueno, quedan unos cuantos en realidad, 8 días y 6 horas a partir de este momento. Son más de una semana, entonces esperemos conseguir todo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también hayan conseguido a Lilo. A mí me encanta, era mi favorita del evento. Por suerte pude llegar a ella. Después viene Stitch y se nos termina el evento. Bueno, me dejan en los comentarios cómo van. Y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!